En todos los departamentos, en todas las cabeceras departamentales, de manera pues... Así es, compañeros, en este momento se está refiriendo el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, Roberto Breve, al respecto. ...que tengan que desplazarse largas distancias para llegar a los puntos de entrega. Y en ese sentido esperamos pues que en un mes ya podamos cumplir con toda esta tarea y vamos a empezar probablemente la próxima semana según los planes que tenemos diseñados. En este momento acaba de responder a las preguntas sobre cuántas tarjetas de identificación se recibieron en este primer lote que llegó durante el fin de semana. Ha dejado claro que son 712 mil identidades que ha recibido y pues muy importante también sobre qué va a pasar, cómo van a ser distribuidas. Eso es lo que acaba de explicar. Son varios lotes que se van a estar recibiendo en el transcurso de la siguiente semana. A nivel de los 4.6 millones que están debidamente documentados dentro del nuevo censo con las enmiendas que había que corregir. A usted, Ingeniero Catán, por favor. Bueno, muy buenos días. Yo también quiero ratificar mi felicitación a todas las mujeres que nos acompañan hoy. Me gusta mucho un verso de Juana Pavón que dice, Honduras tiene nombre de mujer. Efectivamente, nosotros ya hemos entregado al Consejo Nacional Electoral la base que tiene como fuente el sistema de identificación nacional y que constituye una nueva base registral para un nuevo censo nacional electoral. Este censo ya fue entregado y distribuido el 10 de enero a todos los partidos políticos conforme al calendario electoral y a las fechas dispuestas en la ley especial para las elecciones internas y primarias de los partidos políticos. A partir de ahí, en esa misma ley, se establece que la vigencia de la tarjeta de identidad, es decir, la tarjeta vieja, es hasta el mes de mayo. Y entra ya en vigencia desde estas fechas en que se empiece a distribuir, basado en la reforma de la Constitución, en el artículo 43B, donde nace el documento nacional de identificación, esta nueva tarjeta. Es decir, para las elecciones internas y primarias de los partidos políticos, los ciudadanos podrán hacer uso de cualquiera de los dos documentos de identificación vigentes. Recordemos que la votación está sujeta a su firma manuscrita, a su presencia física en la mesa y a la consigna de su nombre en el cuadernillo electoral, lo que evitaría, por ejemplo, un doble sufragio por tener los dos documentos. Para las elecciones generales, el único documento para ejercer el sufragio será el documento nacional de identificación, porque la ley ya establece el vencimiento de la tarjeta de identidad. Nosotros esperamos que toda la hondureñidad estrene en una fiesta cívica su documento nacional de identificación. Nuestro calendario, y como lo ha mencionado el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Richard Barat, hemos pasado muchísimos desafíos, no sabemos qué adversidades tenemos, sobre todo delante en el camino. Además de la pandemia y además de los huracanes Eta y Ota, quiero contarles, por ejemplo, los desafíos que hemos tenido con los canales logísticos, primero, porque están colapsados por la distribución de la vacuna a nivel mundial, los canales regulares de logística, y segundo, por los problemas que tuvimos hasta con Filomena en España, que un vuelo se tuvo que retrasar. Pero no importan las adversidades, nosotros siempre hemos dicho, fuimos electos para resolver los problemas y llevarle las soluciones al pueblo hondureño. Quiero agradecer muy fuertemente la presencia del representante residente, que haya hecho presencia física acompañarnos en este evento tan importante. Ha sido un acompañamiento definitivo y esencial. La experiencia que tiene el Programa de las Naciones Unidas en documentos de identificación en más de 40 países nos ha dado la posibilidad de elegir lo mejor de cada una de las experiencias. ¿Cuál fue el éxito de Malawi? ¿Cuál fue el éxito de tal país, de tal otro? Y fuimos sumando cada uno de esos éxitos para poder elaborar un proyecto que, con toda esa experiencia, tanto en el terreno del enrolamiento, de poder contar con kits de última generación, que nos dieran la posibilidad de llegar a todos los puntos, poder haber entregado y ya estar diciendo a tu pregunta, con toda certeza que esperamos que el 100% de los hondureños que estén en el Censo Nacional Electoral para las Elecciones Internas y Primarias pueda usar su nuevo documento de identificación nacional. Escuchábamos a uno de los comisionados del Registro Nacional de las Personas refiriéndose a la funcionalidad de estas tarjetas y cómo se van a, pues, utilizar. Estaremos entregando a nivel nacional con todos nuestros equipos de campo. Tenemos más de dos. Bien, gracias, Ingrid de Pia.